No iba a ser así, nosotros veníamos a buscar el primer juego, no nos salieron las cosas. Y bueno, estuvimos entrenando ayer y hablando hoy también sobre todas las cosas que habíamos cometido de errores. Y bueno, creo que hoy supimos a intentar lo que había que hacer y por suerte lo ganamos. Sí, sabíamos ya contra Concordia en el último partido nuestro, habíamos bajado el score, que es lo que Gaby que venía pidiendo toda la temporada, no salía. Bueno, pero por suerte en los momentos clave que necesitamos bajar el goleo y tratar de no curarnos, lo hacemos y bueno, por suerte hoy quedó embustrado también eso. Sabíamos que la clave era tratar de bajar los contragolpes de ellos, los rebotes ofensivos que van todos los jugadores a cargar y sabíamos que era lo primero que teníamos que hacer. Lamentablemente lo de Paolo no sabemos qué es lo que tiene, mañana se hace un estudio, pero por suerte un equipo largo esto y quedó demostrado hoy en la cancha. La localía que ha demostrado como acá que no está influyendo mucho y bueno, nosotros tenemos que tratar de hacer nuestro juego, nada más que eso, esperamos que ganemos nosotros, el objetivo nuestro es ganar tres partidos, así que fuimos por el primero y bueno, ahora vamos el sábado por el segundo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video!